El Apocalypse Antes de comenzar con el video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido A continuación, te estaremos hablando sobre el tercera base dominicano, José Ramírez Quien tras la salida de sus ex compañeros, Francisco Lindor y Carlos Carrasco y la ausencia de Bieber, se ha convertido en el verdadero y único protagonista de los indios En lo que va de temporada, ha influido de manera positiva con su bate para el equipo dejando un promedio por arriba de 270 con 15 honrones, más de 30 impulsadas y más de 40 carreras anotadas Gracias a su porcentaje de envasarse de más de 350 y su agilidad para correr las bases Si señores, Ramírez no solo cuenta con poder, también tiene la herramienta de velocidad Lo ha demostrado con las más de 130 bases robadas en su carrera y cuando logró el 30-30 en el 2018 Pero, si no queremos retroceder tanto, remontemos simplemente en el reciente partido donde los indios enfrentaban a los Orioles de Baltimore Juego en el que se fue de 4-2 pegando un cuadrangular que pareció un láser Tras mandar una línea fuera al parque en la primera entrada que agregó la primera raya para su equipo Pues, en ese mismo juego, en la tercera entrada, tras su segundo hit, otra línea pero al jardín derecho Ramírez estuvo a punto de ser capturado cuando siguió para la segunda base y el lanzador Cortó la bola que había enviado el jardinero para la roma Lo persiguieron en ambas direcciones de la primera y la segunda Pero logró burlar al cuadro interior y llegar a la segunda base quieto Pero, para hacer esto más emocionante, aprovechó un descuido de Michael Franco Y siguió hasta la tercera base con toda marcha Y para cuando se dieron cuenta que habían dejado esa almohadilla descubierta Ya era demasiado tarde Ramírez se encontraba tranquilo llegando hasta allí, lanzándose de cabeza Haciendo que los jugadores del infil de los Orioles, incluyendo el lanzador Se vieran algo ridículos al no poder hacerle out en ninguna de las bases Con ese batazo que le permitió llegar hasta la tercera Empujó a Eddie Rosario, que se encontraba en la segunda a la hora de estar bateando Y posteriormente, tras convertir ese hit en un batazo de tres bases Logró anotar cómodamente, aportando al equipo Dos carreras impulsadas y dos anotadas en ese juego Que lograron imponerse Ocho carreras por siete ante los de Baltimore Cabe mencionar que ese corrido de bases Fue muy parecido al de aquella vez cuando Dustin Pedroia Se robó la segunda base y luego siguió hasta la tercera Por un descuido de los angelinos en el 2014 Cuando se encontraba en la caja de bateo el Big Papi David Ortiz ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión Así que déjala en la caja de los comentarios No olvides suscribirte, compartir y dar like Yo soy Mal Frigureta y esto fue Infante Sport Hasta la próxima